El milagro que me estás pidiendo, sucederá, sigue orando y creyendo sin desmayar, hasta que se haga realidad, con los ojos de tu fe, ya puedes verlo. Eso que me estás pidiendo, yo lo voy a hacer porque me amas, me buscas, porque veo tu sinceridad, tu amor y tu lealtad, todo se hará en mi tiempo, tu oración, yo respondo conforme a mi voluntad, acepta lo que te mando con amor, si yo te bendigo, tu bendice a otros, comparte tus bendiciones y haz el bien a todos los que puedas, todo lo que ayudes, todo lo que siembres, todo lo que des, crecerá a un tamaño impresionantemente tan grande e inmenso como nunca imaginaste. Siempre he querido bendecirte, pero necesito de tu fe, de tu tesoro y tu perseverancia en creer, de no darte por vencido, cuando aparece el primer conflicto. Mis bendiciones, te las doy con amor, son tuyas, cuídalas, atesóralas, porque cuidando, compartiendo, dando y sembrando esas bendiciones maravillosamente, se multiplicarán. Mi bendición significa provisión, abundancia, salud y armonía en tu hogar, paz para tu alma, ánimo para tu corazón, mi protección y mi abrigo para tu familia. No te estoy bendiciendo, para que a los cuatro vientos lo andes presumiendo. No quieras llamar la atención del devorador y del ladrón. Cuando eres bendecido, agradeceme, alábame y adórame en el silencio de tu habitación. Lo que te daré es mucho, no debes de contárselo a todo el mundo. Solo ayuda, da, bendice, ofrécete a servir a quienes que en tu camino yo voy a poner. Óyeme. Mis bendiciones no son para los que están dudando, quejándose y murmurando en vez de leer y creer mi palabra escrita. Mis promesas plasmadas en la Biblia son la base de tu bendición, tu sanidad, tu salvación. Dime que me crees. Actúa. Levántate. Y haz con todas tus fuerzas todas las cosas buenas que tienes que hacer. Es tiempo de creer, de pensar, de planear. Es tiempo de soñar. Vienen los días en que tu bendición divina recibirás. Te escogí antes de nacer. Te di un corazón fuerte con el que has podido resistir tantos desprecios. Y una vez más, serás valiente. Saldrás con bien de esta situación. Te doy mi paz. No desmayarás. Así es. Y así será para siempre. Tú eres de los que triunfan. Y no de los que pierden. No huyes. No te acobardas. Yo te daré las fuerzas que te faltan. Te proveeré los recursos. Todo lo que necesitas para que puedas conquistar la maravillosa tierra que enfrente de ti está. Me has pedido muchas veces que te bendiga y te prospere. Y aquí ante tus ojos está una gran oportunidad. No te desanimes. Si aún no alcanzas a mirar la magnitud de tan maravillosa bendición. Aclara tu mente. Afina tu corazón. Y como siempre te lo digo. Vuelve a mi palabra. Ahí está la base y la fuente de toda sabiduría que en este tiempo necesitas. Yo voy contigo. No te detengas. Marcha con firmeza y no temas. Te he librado ya de tantas situaciones. Y una vez más te lo prometo. De esta situación también te voy a librar. Pero quiero ver tu entrega, tu fidelidad, tu persistencia en la fe y tu lealtad. Que tu compromiso no sea tan solo de los labios para afuera. Si me das tu corazón completo, podrás derrotar a cualquiera, a todos los que vengan en contra, con mentiras, engaños y maquinaciones. Todos los que te atacan con calumnias, en sus crueles intentos, van a fracasar. Soy el único que te puede dar lo que necesitas. Tienes mi palabra, mi promesa. Nunca te soltaré y estaré contigo por la eternidad. Quiero que seas valiente y me creas. No te atemorices cuando te veas amenazado. Eres mi hijo. Eres valiente. Siempre estarás guardado por mi poderosa mano. No es con tus fuerzas. Es con las mías. Es mi poder el que hará el milagro que quieres ver en tu familia. En tus finanzas. En tu salud. En tu vida. Tienes que ser valiente y esforzarte. No quiero que llegues al punto de desanimarte tratando de cambiar con tu propio esfuerzo las cosas que humanamente son imposibles para ti. Pero para mí, tú ya lo sabes, todo es posible. Yo lo haré en mi tiempo y conforme a mi voluntad. Tienes que serán muchas cosas que necesitan de ser valiente y me estás pidiendo. Y me estás pidiendo. Te las daré. De cierto te digo que sí sucederán. Pero sé paciente y espera. Así como la semilla cae en tierra. Pero luego nace de nuevo. Crece y se convierte en una flor bella y majestuosa. Así también muchas de las semillas que has sembrado crecerán. Se convertirán en milagros maravillosos que encenderán tu fe y te dejarán asombrado. Te pido paciencia. Yo te mando a ti que esperes. Y quiero que me obedezcas. No temas. No desmayes. Persiste. Persevera. Pero también descansa en mí. Y espera que yo obraré ese milagro portentoso que tanto anhelas. Cuando llegue el momento lo verás. Cuando se aproxime ese día lo sabrás. Mi presencia sentirás. Y empezarás a ver pequeños cambios primero. Pero luego. De repente. En el momento en que menos pienses. Recibirás la sorpresa. Tu boca se llenará de risa. Y en tu interior sentirás una paz. Una alegría sobrenatural. Que te llena. Y ahí frente a tus ojos. De manera asombrosa. Se presentará a ti el milagro esperado. Tu salud restaurada. Tus finanzas transformadas. Un cambio en los corazones de las personas que hagas. Y al final. Recibirás. Lo que tanto necesitabas. Y anhelabas. Hijita. Hijito. Aliméntate de mi palabra. Ahí está tu fortaleza. Y tu esperanza. Búscame cada día. Regálame. Unos momentos. Solo tú y yo. Ahí en tu aposentro. Y en silencio. Porque orar. También es perseverar. La oración es guerra. Es batalla. Es una ardua tarea. Para los que luchan. Por un milagro para sus vidas. Y para los que aman. Tienes que seguir orando. Te llenaré de mi presencia. A ti y a tu familia. Los abrazaré con ternura. Y mi amor. Les seguiré mostrando. Recuerda bien. Lo que te digo. Yo vendré. Y haré para ti. Ese gran milagro. Tú. Pacientemente espera. Amén. 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 Gracias por ver el video